¡Los 50! ¡Tengo feliz! 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 Llegan los carabones con mucho sabor Invitando a las chicas a bailar el pezón Llegan los carabones con mucho sabor Invitando a las chicas a bailar el pezón Agarren sus paredes, no van a asociar Y aquí llegó su trujo pa' empezar a tocar Y es el ritmo de moda bueno para bailar Pero ya pegadito al ritmo se escucha Tengan mucho cuidado que vamos a parar Pa' cantar el gobierno se les va a escuchar Tengan mucho cuidado que vamos a parar Pa' cantar el gobierno se les va a escuchar Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila el Lo baila ella, lo baila así Vamos a las piezas, practicamos todo este form ы ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada!